Soy Vilma Martínez, integrante del Espacio de Trabajo Comunitario Micaela García de Tilcara, de la provincia de Jujuy. En estos tiempos de pandemia es difícil el acceso a la conectividad, más en los territorios. En el barrio 5 de octubre, hace muy poquito, recién llegó la fibra óptica y es muy inaccesible el acceso a la conectividad porque los costos de instalación son altísimos. No podemos acceder y tanto nosotros, nosotras como las organizaciones de bases y las familias del territorio, los jóvenes y las infancias del territorio, se les hace más inaccesible el acceso a la educación y a nosotras todas las dificultades que vienen aparejadas al organizativo. La empresa a la que no podemos acceder es un monopolio en Tilcara. Lo que estamos haciendo es tratar de organizarnos colectivamente para hacer gestiones, como por ejemplo las gestiones con el Instituto Interdisciplinario de Tilcara de Filosofía y Letra de la UBA, para gestionar la utilización de los espacios físicos. También nos sentamos en las puertas de los hoteles que tienen wifi para poder participar en las reuniones. Tratamos de comprar datos y compartir. Nos reunimos en un solo celular. También estamos haciendo la inscripción en las gestiones de ENACOM de Jujuy y con el RENAVAP para la inscripción del barrio al Registro Nacional de Barrios Populares.